Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Légalos! 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 Vean cómo quedó el retrato ¡Ve tus ojos! ¡Ve tus pestañas! ¡No me puedo creer! ¡Hasta las patas se gallo! ¡Ve la barba! ¡Ve la barba! ¡Ve la barba! ¡Muy cagado! ¿Qué onda León? ¡Jejeje! ¿Ya viste el leoncito de allá? ¿Dónde? El lobo ¡Ay virus! No te he taggeado, ahorita te voy a taggear